Seguimos en cuenta regresiva para la aplicación del nuevo código de publicidad en nuestra ciudad que tenía como plazo el primero de noviembre. Durante la semana recorrimos diferentes centros comerciales. Estuvimos en el centro, en 12 de octubre, en la zona de Tejedor y hoy vinimos hasta la calle San Juan para ver cómo se han adaptado los comerciantes y qué opinan acerca de este tema. Los chicos tienen tanto trabajo por la cantidad de comercios que se ha demorado un poquito. Pero bueno, en este momento lo estamos empezando a solucionar para los cambios y que quede lo más lindo posible. Se han demorado, pero de cualquier modo lo están haciendo mucho antes de la aplicación del código que es el primero de noviembre. Sí, el tema es que queremos que el local quede lo más lindo posible y lo más pronto posible porque se viene la temporada y siempre esperamos el turista y que vea, tenga una buena imagen de Mar del Plata. La verdad que me parece muy bueno y yo ya hace unos meses con los comerciantes de San Juan nos reunimos y bueno, nos adaptamos a la medida y empezamos a cambiar la fachada. Al principio medio como me parecía, al no tener más el cartel, como que nos iba a perjudicar pero la verdad que no nos perjudicó para nada las ventas. Le pusimos como brazo fijado, todo madera y letras en corpóreo y queda muy lindo. Hasta las mismas clientas nos dicen que queda mejor. Estamos muy conformes, yo pienso que de a poco todos se van a ir adaptando. Me adapté bien, bajar mi cartel en este caso fue fácil, creo que hay marquesinas más grandes que va a ser un poco más complicado bajar. Viene una maratón de carteles, van a llover me parece carteles porque se acerca la fecha límite que había puesto la municipalidad y bueno, veo que acá en la calle San Juan ya están trabajando más fuerte para bajar todos los carteles. Y en su diálogo con Canal 10, muchos de los comerciantes destacaron el agrado por los cambios y la nueva imagen del Centro Comercial San Juan. Se lucen más las vidrieras, porque antes con el tema de los locales, con los carteles, era como que lo tapaban las vidrieras. Y ahora es como que tiene mucho, si vos te fijás, tiene mucho más luz, le entra mucho más luz. Así que yo estoy de acuerdo. La verdad que en principio me enojé mucho con este cambio, pero me gusta, sí, me gusta. Se han cambiado un montón las fachadas, hay casas que se lucen mucho más, como que queda todo más espaciado, sí, me gusta. Más allá de solamente bajar el cartel, el trabajo va a estar en modificar esas fachadas que se están viendo. Y bueno, por una parte para los propietarios es una inversión. Las marquesinas eran antiquísimas, o sea que todo va a costar, va a llevar un proceso, entonces no se ve todavía muy lindo, pero bueno, va a quedar lindo. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse, por supuesto. Y siempre con la mejor onda y tratando de mejorar Mar del Plata, que para eso estamos.